Debido a la contingencia se suspendió el debate sobre la ley contra el outsourcing. Incluso ya hay hasta divisiones y se acusa por parte de uno de los senadores, creo que es Gómez Urrutia, quien señala justo que hay una presión por imponer una visión empresarial a esta ley de outsourcing y dejar a muchos trabajadores sin seguridad social. Ahí, presidente, ¿cuál es su posición sobre este debate? O si una vez que pase la contingencia usted considera que se necesita retomar esa discusión que se viene impulsando incluso desde su gobierno. Gracias, presidente. Sí, por lo pronto no creo que sea el momento de atender esto, va a haber tiempo y se puede llegar a un acuerdo entre todos. Ya hay un avance importante, sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia está inconforme con lo que se propuso en el mismo Senado y también en el Ejecutivo y en el sector empresarial. Él tiene un punto de vista distinto, hay que hablar con él o tiene que llegarse un acuerdo. que no se propuso en el mismo Senado. No creo que sea el mismo senador, no, no, en el periodo neoliberal crearon esta figura. Se abusó de este instrumento, se puede probar, no sólo con eso, cómo se explican ustedes que teníamos en noviembre del año pasado, casi 700 mil empleos registrados en el Seguro Social, nuevos empleos, 700 mil, y en diciembre se pierden 400 mil, como por arte de magia. O sea, más que los que se han perdido ahora por la epidemia, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que los que estaban inscritos fueron sacados del Seguro por estas empresas que administran el manejo de personal de las empresas. Muchas empresas ni se dan cuenta, contratan a los encargados de estos mecanismos para que les cueste menos lo relacionado con el trabajo, con el pago al trabajo y las prestaciones. Entonces, eso no. Pero también hay que tomar en cuenta que si el mecanismo se aplica correctamente, pues permite que el empresario se dedique a producir y que pueda tener una empresa que le ayude en la parte administrativa, tiene esa ventaja y sobre todo procurar la conciliación, procurar el acuerdo.